Mar del Caribe, 1718 Navegamos directo hacia el fuego de los cañones Doctor Z, tiene que darle vuelta al barco Me llamo Barba Blanca y no huyo ante nadie ¿Entendieron eso, mentecatos? Enfrentamos un barco de guerra de la Marina Británica ¡Van a hundirnos! ¡Fuego! ¡Eddy, si le hay algo a bordo de esta barrera para poder responder! En realidad, sí ¡Modo submarino activado! ¡Listos para sumergirse! ¿Qué? ¿O sea que esta cosa de verdad puede ir bajo el agua? Eso fue un poco costoso, pero como lo pagué con la tarjeta de crédito de Úrsula, pensé que... ¡Ay, por eso, mi salto! ¡No me dejo comprar ese vestido nuevo! ¡Ya basta! ¡Fijen el curso a la Isla del Tesoro! ¡Hazlo ya! Vamos, avanza más Ser un dino rey, tu destino es Hazlo ya, vamos, avanza más Las cartas en tu mano están Los unilásicos te obedecerán Equipo DT Aquí vamos ya, todos son prehistóricos Y no están en extinción Arruir y pelear Cuídate pues cerca están Desbastado en el presente Invertido el tiempo está Grandiosos son los fósiles Solo uno al rey será Un gran dino rey es lo que quieres ser Hazlo ya, vamos, avanza más Ser un dino rey, tu destino es Hazlo ya, vamos, avanza más Dino rey Hoy presentamos Increíble carrera al tesoro ¿No recuerdas dónde está la isla del tesoro? Lo único que tenías que hacer era ver el mapa cuando lo tenías Y luego guardar los datos en tu cerebro de maní Pero capitán, usted vio el mapa también Y tiene sus dos ojos sanos Mientras que yo solo tengo ¡Es forzante, forzante! Lo siento, solo quería ser aceptado Eres un malandrín inepto Que cree que puede tomar un atajo Para convertirse en pirata Los dos son ineptos ¿Qué dijiste? ¡Nadie insulta a Barba Negra! He sido pirata en 15 galaxias Y por más de 100 siglos Así que escuchen cuando hablo Tienes mi atención Aquí está el mapa de la isla del tesoro Fullscap me dio una copia Pero deben darse prisa Porque esos niños les llevan ventaja ¡Hicen las velas a toda velocidad! ¡Ah! Parece que la isla del tesoro está delante ¡Pudimos encontrarla! De acuerdo con el mapa El tesoro está del lado de la isla Que tiene arrecifes peligrosos No podemos navegar ahí ¡Tenemos que caminar! ¡Ey! ¡Espéranos, Jim! ¡No puedes ir tú solo! No es una gran playa Sí, no hay muelle Ni venden mariscos ¡Ven! Yo te ayudaré, Zoe Toma mi mano Eso es muy considerado ¿Tenemos que ir desde aquí Sobre esa montaña? Es una jungla muy grande para cruzar ¿Y puede haber salvajes viviendo aquí? Si a los dos les da miedo Pueden esperar aquí Yo iré y traeré el tesoro por mi cuenta Nadie tiene miedo Solo estábamos esperando que nos alcanzaras Sí, en marcha ¡Ese es un nuevo transporte, inútiles! Si consiguen el tesoro primero El nombre de Barba Blanca será conocido en todo el mundo pirata ¡Háganme sentir orgulloso! ¡Sí, capitán! ¡Sí, capitán! Jim, espera ¿Que no estamos juntos en esto? Max, ya te dije antes Si te sientes cansado No te preocupes Solo busca un tronco y duerme No es porque esté cansado Es para que vayas con calma ¿Le duelen sus piernitas a Max? ¡Oye, cuidado con lo que dices! ¡Basta, chicos! Debemos encontrar el tesoro Y esta discusión no ayuda ¡Claro que sí! Tienes razón, Zoe ¿La tengo? ¡Un momento! ¡Él empezó! Es cierto, Max, pero Zoe también Debemos llevarnos bien O los piratas nos ganarán el tesoro Y no encontraremos a nuestros padres Muy bien, trataré de calmarme ¿Cuánto más tenemos que pedalear? Siento que se me desprenden las piernas Revisa la copia del mapa, Ed Y asegúrate de que no nos pasamos del lugar Sí, de acuerdo Traje esta copia de la revista fan pirata por error ¡Cabeza dura! ¡Cabeza dura! ¡Cabeza dura! ¡Cabeza dura! ¡Ey! ¡Volvimos al océano de nuevo! Esta isla no coincide con el mapa ¿Ahora qué hacemos? ¡Barba Negra y sus piratas vienen detrás de nosotros! ¡No te preocupes por ello, Zoe! ¡Si Barba Negra aparece, te protegeré! ¡Ah, ya deja tu rutina de héroe, ¿quieres? Se acerca un dinosaurio Miren, es esa pirata espacial Como vine a buscar el tesoro, ya pueden irse a casa ahora No iremos a ningún lado hasta que no nos digan que hicieron con nuestros padres ¡Si! ¡Será mejor que hables! No quiero hablar Me siento con ganas de pelear ¡Atácalos Megaraptor! ¡Dino! ¡Pase! ¡Carnotauro, acaba con ellos! ¡Tú puedes, Az! ¡Barba Negra! Mientras ustedes juegan con sus mascotas, yo voy a ir a buscar el tesoro ¿A dónde va? ¿A esa cueva? ¡Eso no estaba en el mapa! Apuesto a que es un atajo al otro lado de la isla ¡Vamos por ellos ahora! ¡No! ¡Az! ¡Kinop! ¡Pase! ¡Triceratops! ¡Ruje! ¡Az! 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 Zoe, hay un momento en el que los héroes actúan y es ahora! ¡Ven conmigo! ¡Hay que buscar ese tesoro! ¡Jim! ¡Espera! ¡Resiste, Kabu! ¡No! ¿De dónde salieron esos remolinos? Es el Dr. Z y el barco El agua empezó a girar y succionó al barco Lo bueno es que pude cambiarlo a submarino ¿Ya descubrieron dónde está el tesoro? No, pero Barba Negra entró en esa caverna Sheer y Jim están a bordo del barco también ¿Jim está ahí? Bueno, ¿qué dicen si vamos a atraparlos en una clásica pelea de dinosaurios? ¡Dense prisa, amigos! Mantén el rumbo, Cuervo Y no te equivoques o le dirá a los marinos que tienes dos ojos de verdad No lo haré, pero capitán, esta cueva no estaba en el mapa ¿Cómo puede estar seguro de que nos llevará directo al otro lado de la isla? Porque a diferencia de ti, soy un pirata real y puedo oler el tesoro ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué golpeamos! ¡Maldición! ¡Estamos navegando en un maremoto subterráneo! ¡Maremoto! ¡Maremoto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué está pasando aquí! ¡Miren! ¡Ese lago está subiendo y rebasando sus bordes! ¡Y el océano sube también! ¡Esperen! ¡No es el agua la que está subiendo! ¡Es la isla la que se hunde! ¿Qué haremos ahora? ¿Por qué me pregunta a mí? ¿Quién se supone que es el capitán? ¡Sujétense! ¿Se encuentran todos bien? Yo sí, pero no veo a Zoe ¡Estoy por acá! ¡Ay! ¡Nos atrapó la corriente y no podemos regresar! ¡Esto es más que un maremoto! ¡Todo comenzó cuando golpeamos esa gran roca como si fuera un interruptor que puso toda la isla en movimiento! ¡Sabía que era tu culpa! ¡Dos ojos en el esposo! ¡Dos ojos en el agua! ¡Basta de lloriqueos! ¡Los piratas no lloran! ¡Es hora de dejar este barco de bobos y encontrar la piedra cósmica por mi cuenta! ¿Te atreves a ir de polizón con barba negra? ¡Tienes agallas, chico! ¡Lo reconozco! ¡Te daré la espalda en vez de la plancha! ¡Capitán, tenemos compañía! ¡Es ese copión de barba blanca! ¿Qué te parece una bola de cañón directa a la garganta? ¡Si dispara, hundirá el barco! ¡Todo mundo, cúbrase! ¡Zoe! ¡Bombo allá! ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Toma eso! ¡Atrápenlo! ¡Atrápen a esa rata escurridiza! ¡A eso le llamo una chusa perfecta! ¡Luz brillante al frente! Debe ser el final de la cueva Creo que este río nos llevará de vuelta al océano ¡Mantengan los ojos atentos en el tesoro marino! ¡Sí, señor! ¿A dónde crees que vas, pequeño renacuajo? ¡Ah! ¡Catarada al frente! ¡Creo que nos hundiremos! ¡Haga algo, Doctor Z! ¡El Capitán Barba Blanca lo tiene bajo control! ¡Prepárense a sumergirse! ¡Ay, botón equivocado, creo! ¿Es este? ¿Juegos artificiales? ¿Qué cree que está haciendo? ¡Debe ser uno de estos malditos botones! ¡Ah! ¡No! ¡Lo logré! ¡Ah! ¡No se los dije! ¡Nunca subestiven al fabuloso Barba Blanca! Casi toda la isla está bajo el agua ahora ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Jim! ¡Lo lograste, Jim! ¡Sujétate a esto! ¡Pedalen rápido, holgazanes! ¡La ancianita! ¡Ay, retráctate, oiré! ¡Allá abajo me oyes! ¿Por qué tenías que decir eso? ¿Encontraron algo? Olvidamos el mapa Y aunque lo tuviéramos La isla se ha hundido tanto Que el mapa no servirá ¿No? ¿Entonces cómo encontraremos el tesoro? ¡Estamos tan cerca Y no encontramos las joyas! ¡Ah! Si el tesoro está bajo el agua ahora Entonces este mapa es inútil ¡Por las barbas de negros! Sé que el tesoro se encuentra muy cerca de aquí En el mar salado ¡Y lo encontraré! Incluso con su barco y sus hombres hundidos Barba Negra no se rendirá Bueno, a menos que tenga un traje de buzo pirata No encontrará ningún tesoro aquí Toda la esperanza de mi aldea se perdió ¡Un momento! ¡Ajá! ¿Descubriste algo, Rex? Cuando está mojado y lo ves a contraluz Aparece un mapa diferente Y creo que coincide con las partes de la isla Que no están bajo el agua ¡Ah! Eso significa... Significa que esta roca con la X Es donde está el tesoro Así que tal vez no fue coincidencia Que la isla se hundiera así Toda la isla está hecha para hundirse ¡Ah! Así que si este pico está aquí Y este otro por allá Entonces el de la X es... ¡Ese! Llévenos al pico de esa montaña, doctor ¡Dime Barba Blanca o no irás a ninguna parte! Muy bien, Barba Blanca ¿Podemos ir ahora? De acuerdo con el mapa El tesoro está justo aquí Empecemos a buscar Lo único que van a encontrar Es el fin de la línea No tú de nuevo No dejaremos que te lleves el tesoro Sí, pero lástima que no depende de ustedes ¡Sinop! 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 Tú ve a buscar el tesoro, Jim Nosotros tres pelearemos con Shir ¡Majú! Creo que Meg necesitó los adornos ¡Armadura espectral! ¡Yeah! Y ahora liberaré Golpe de huracán Mex se encargará de ti mientras yo voy por la Piedra Cósmica Creo que va a ser totalmente lo contrario Nosotros nos encargaremos de Mex ¡Dinopase! ¡Para Saura Lopus, ataca! ¡Ay, no! Muy bien, ya basta, hagamos esto juntos, amigos ¡Amplificador elemental! ¡Dinopase! ¡En sentido ya! ¡Los dragones están en la isla! ¿No te dije que no hablaras a menos que encontraras el tesoro? ¡Camina en la plancha! ¡Camina en la plancha! ¡Camina! Busqué en todas partes, ¿dónde puede estar? ¡No! ¡Ah, una cueva! ¡Guau! ¡Lo encontré! ¡El tesoro! Yo tomaré eso ¡La Piedra Cósmica ahora es mía! ¡Oye, vuelve aquí! ¡Miren lo que encontré! ¡El tesoro! ¡Eso es lo que yo llamo una joya! Es como la Piedra Cósmica Amarilla, solo que azul Ahora que tenemos la Segunda Piedra Cósmica, podemos marcharnos de esta tierra de piratas primitivos Y se llevarán a nuestros padres con ellos ¡No tienes derecho a eso! ¡No eres un pirata de verdad! ¡Ay, hubiera sido un anillo perfecto! Como han sido tan amables, les dejaré a Megaraptor como regalo de despedida ¡Ay, genial! ¡Ataque ninja! ¡Contraatacaré con viento máximo! ¡Eso fue fabuloso, Az! ¡Ay, Jim! ¿Te encuentras bien? Estaba tan cerca Tuve el tesoro justo en mis manos Ahora, ¿cómo voy a salvar a mi aldea? ¡Estas aguas están malditas! ¡El agua está bajando de nuevo! ¡Algo debió cambiar! Apuesto que es porque se llevaron la Piedra Cósmica Azul Mejor salgamos de esta isla ¡Doctor Z, ¿a dónde va? ¡No puede dejarnos atrás! Tranquilos, les enviaré a una postal ¡Y les dije que me llamo Barba Blanca! Sobreviviste a la plancha, Cooper Y encontraste el camino de vuelta al barco O lo que queda de él Ya puedes considerarte un verdadero pirata ahora ¡Capitán, estamos salvados un barco! ¡No les digas quiénes somos hasta que los tomemos! ¡Hola, marineros! ¡Aquí hay dos náufragos perdidos! ¡Muestren a Barba Negra el comité de bienvenida! Miren, ese barco no es... ¡Mi papá! Barba Negra, se te acusa de piratería en alta mar No tienen la menor evidencia para probar eso ¡Por el contrario! ¡Tengo el testimonio jurado de este hombre! ¡No pueden confiar en él! ¡Es de la Marina! ¡Declárate culpable o permanecerán en los barriles! ¡Ay, esto sigue ahora! ¡Soy un perito, pero anda! Disculpe, capitán ¿Pero qué hay de mi padre? Nos dimos cuenta de que tu padre no era parte del grupo renegado Y por eso es libre de irse ¡Hijo mío! ¡Ay, papá! ¡Mi muchacho! Tu mapa nos condujo al tesoro escondido tal como dijiste Pero cuando lo encontré, un pirata nos lo robó Hay otra pista que tengo, Jim Para otra joya curativa Entonces hay esperanza para su aldea Papá, ¿recuerdas a Max, Rex y Zoe? Me ayudaron a llegar aquí Muchas gracias por cuidar de Jim No hay de qué Y les deseamos buena suerte en la búsqueda de la otra joya para ayudar a su aldea ¡Repámpanos! ¡Un barco en el cielo! ¡Ya no quiero ser pirata! Hora de que nos vayamos, Jim Espero que encuentren a sus padres y que todo resulte bien para ustedes Gracias, qué bueno que encontraste a tu papá Adiós, tengan cuidado ¡Nos vemos! Zoe, espera, tengo que decirte algo Muy bien, solo no vayas a exagerar Quiero decir que siempre te recordaré Y espero que un día nos veamos de nuevo Gracias ¿Qué fue todo eso, Max? ¿Sabes de qué hablo? Esa cosa que sucedió con Jim ¿Qué cosa, Max? No sé de qué estás hablando Tú te inclinaste y él se inclinó y luego... ¿Quieres decir que estás celoso de que Jim me besó en la mejilla? ¡Claro que no estoy celoso! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡No! ¡Se dañó un besito en la mejilla! ¡Ven, te lo demostraré! ¡Ya basta! ¡No! ¡No! ¡El controlador! El sistema apagado de emergencia ha sido activado ¿Eso es malo? Si se apaga ahora, no partiremos Advertencia, un minuto para apagar el sistema ¡No pensé que hiciera ningún daño! Doblaje hecho en México Por AEG The Dovenhash Just listen Services' ¡Más! Ser un antiguo rey Tu destino es ¡Hazlo ya! Vamos, avanza más El pasado en el presente Invertido en tiempo está ¡Gratnos a sólo soitiler ¡Sólo uno rincerá! Ser un antiguo rey Tut destino es ¡Hazlo ya! Vamos, avanza más ¡Gracias!